Hola amigos, hoy vamos a ver cómo se elabora el vinagre de manera artesanal. Y para ello, pues no hace falta salir de Cantabria. Lo tenemos aquí en Cantabria, en concreto en la bonita zona levaniega del Valle de Bedoya. Ahí nos está esperando un joven, se llama Juan Frank, y nada, pues ha decidido meterse en esta aventura. La elaboración de vinagre artesanal, yo no sé, no tengo ni idea de cuál es el proceso. Nos está esperando, son primeras horas de la madrugada, como pueden ver a mi espalda, nos encontramos aquí en el monumento a este salmón que tengo aquí, Camino de Líbana. Esta zona se conoce como Las Lágrimas de Don Pelayo, es un coto de pesca de salmón, y ahí es donde me encuentro, como digo, Camino de Líbana. Así que vámonos hacia allá y ahí continuamos hablando. Bueno, pues ya estamos en el Valle de Bedoya, el lugar impresionante de bonito, y este es uno de los barrios que tiene este valle. Y ya nos encontramos en el pueblo donde nos están esperando, Esanos, es el nombre de este pueblo, Esanos. Aquí lo tenemos en esta ladera. Bueno, pues decíamos que estábamos en el Valle de Bedoya, en el pueblo de Esanos, y aquí tenemos a nuestro invitado en el día de hoy, Juanfra, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues que nada, he hecho una entrada al entrar en Líbana, diciendo a lo que vengo, bueno, pues he hecho una entrada en un sitio muy bonito, en Las Lágrimas de Don Pelayo. Ah, bien, muy bien, muy bonito sitio y bonito coto, sí. Y bonito el pueblo donde vives tú, donde tienes a lo que abrimos hoy a grabarte. También, también, es muy bonito, un pueblo muy característico, muy peculiar, ya ves, las vistas, todo, todo el sistema del pueblo que es también muy bueno. Oye, Juanfra, eres levaniego, levaniego. Así es. No eres agregado, ¿no? Nada, nada, por los cuatro costados, como se dice. ¿Qué pasa en este valle que se da de todo? Y ya, lo que nos faltaba, la elaboración del vinagre. Pues así es, aquí se da de todo, casi todo, pero lo que no se da, pues lo creamos. ¿Cómo surge lo de elaborar el vinagre? ¿Cómo pasa por ti la idea de meterte en esta aventura? Pues, a ver, un día pensando, como aquí tú lo has dicho, se da de todo y elaboramos de todo, pues pensando, digo, ¿qué productos son de los que se han hecho aquí toda la vida que quedan aún sin hacer, sin explotar, no, digamos? Y uno de ellos, pues pensando, digo, jolín, pues el vinagre. Y, digo, toda la vida aquí se ha hecho vinagre porque Liébana es una zona que es la zona más vitivinícola de Cantabria y, concretamente, este valle de Bedoya es el más vitivinícola de Liébana. Y pensando, digo, jolín, pues aquí siempre se ha hecho el vinagre. Digo, pues empecé a buscar, a mirar y ya conocí a un enólogo y me le he la manta a la cabeza y para adelante. ¿Tienes constancia de que se elabore en algún otro punto de Cantabria? De vino no. La primera vinagrera de vino ha sido esta, de vinagre, de vinagre de manzana. Sí. Han empezado ahora una bodega que se llama 45 Amigos. Y hay una sidrería aquí, una sidrera, aquí en Liébana, que quieren, están empezando a hacer pruebas para hacer vinagre de manzana. De manzana. Pero de vino es esta, la única que tenemos en Cantabria. Exclusivamente de Cantabria. Y la primera vinagrera, en general, de Cantabria también. Pues, si te parece, pasamos a tu laboratorio. Perfecto. Y me, no sé, me cuentas un poco cuál es el proceso. ¿Te parece bien? Me parece perfecto, muy bien. Pues vámonos para allá. Venga, pues vamos para acá a ver qué... A ver cómo, a ver si os gusta, a ver cómo lo veis. Bueno, pues nada, bienvenido a la bodega. Aquí estamos, aquí tenemos toda esta colección de barricas que están aquí en solera. Y como veis, pues estas son barricas que están todas destapadas. ¿Por qué? Son barricas de vino destapadas, que es como se hace el vinagre. Voy a explicar un poco cómo se hace. Estas barricas son de 225 litros y yo las tengo más o menos a 200. Para que estén llenas más o menos a esta altura. Para que así haya una cámara de aire. Entonces, ¿qué es lo que producimos? Que el vino, en contacto con el oxígeno, lo que produce es una bacteria. Y esa bacteria lo que hace es que se alimenta del alcohol y produce acidez. Entonces, el vino se convierte en un ácido acético, que es lo que es el vinagre. Entonces, cuando consume todo el alcohol, que siempre queda en lo que se llama alcohol residual de un grado o máximo dos grados, es cuando el vinagre ya está en condiciones óptimas para poder ser consumido. Este, concretamente, es un vino, vino de vino tinto, que lleva aquí desde el 2014. ¿Perdonas, Juanza? ¿Un vino tinto de esta tierra? Sí. ¿De viñedos de donde nos encontramos ahora mismo? Hay de viñedos de aquí y después también hay de alguna orujera que ha hecho vino para la elaboración del orujo. Entonces, yo me he quedado con ese vino. Sí. Vale. Entonces, aquí hay una solera que lleva ya, va a hacer ahora ya seis años, que todavía no le he sacado del mercado. La verdad que es muy rico. Si quieres, podríamos hacer una cata, que lo tengo aquí ya preparado. Sí. Dejos coger la barrita que quieras. ¿Todas las barricas tienen el vino del mismo tiempo? Sí, estas sí y estas son de vino dulce y esas de vino dulce y vino tinto. Sí, pero te digo que las llenaste todas en la misma fecha. Sí, lo único que yo hago, porque por evaporación y absorción de la madera, lo que hace es que pierda líquido. Sí. Entonces, yo cada seis meses o así les voy rellenando. Les echo, más o menos, van perdiendo dos litros o así. Tengo aquí una regla que me iré yo con navaja, que iba llenando una barrica, la fui llenando de media en media cántara, que es una medida que se estila mucho aquí siempre. Media cántara, una cántara son 16 litros, media son 8. Entonces, así, porque esta la metemos, pues mira, vamos a hacerlo. Esta tendría que marcar 200 litros, ya hace mucho que no... Mira, veis, aquí está la raya. Y esta, pues mira, en vez de 200, a 195, así, habría ya que empezar a rellenar. ¿Cuánto tiempo más, que seguro que me lo has dicho, pero no... ¿Cuánto tiempo lleva el vino aquí en las barricas? Lleva desde el 2014, es un vino cosechado del 2014. ¿Lleva ya para siete años? Lleva ya para siete años. ¿Cuánto le queda para que lo podamos ya embotellar en transformado en vinagre? Esto, en teoría, ya se podría embotellar. Ya está, ya está apto para embotellar. Lo que pasa que yo lo quiero aguantar un poco más, pues para hacer un vinagre más selecto, un vinagre de un gran reserva. ¿Cuánto tiempo es lo ideal que esté? Porque imagino que si está más tiempo del correcto, deja de ser vinagre y pasaría ya a perderse, ¿no? No, el vinagre lo que tiene es que es un producto que es de los pocos que están exentos de fecha de caducidad. Entonces el vinagre, una vez que consume todo el alcohol, se estabiliza. La bacteria puede que se muera, porque no consume alcohol, pero el vinagre, lo que es el producto, se estabiliza ahí. Es un ácido que es... Sí, sí, es curioso. Es muy... No es como el vino. El vino llega a un tiempo que empieza a ir perdiendo, ¿no? Eso, el vino puede ser que sea vinagre o que se oxigene o se va perdiendo. Sin embargo, el vinagre no. Pues muy bien. Me dijiste si vas a hacer una cata o algo. Podemos sacar una cata, una barrita, de cualquiera de ellas. O sea que... Sí, solamente por saber cómo es el... Le queríamos escoger a los espectadores, pero... Esto es un invento que hice yo con una tubería de QVC. En la funda, ¿no? En la funda para proteger el... Pues mira, vamos a coger... Esta misma, la sirve. Vamos a poner la barrita aquí. Aquí. Vemos ya qué color tiene. Un color como... Está empezando a coger un color como el coñac. Sí, sí, sí. Porque va perdiendo, va perdiendo el color del vino. Y esto es vino tinto, que es el de aquí, que es muy... Es un vino oscuro, es un vino... Y ya no se... Se simila más al coñac que al vino oscuro, exactamente. Exactamente. Eso es. Mira, no sé si se puede... Sí, sí, sí. Perfecto. Y el olor, vamos, el olor es muy... Bueno, luego cuando termine mi grabación... Sí, lo voy a probar, ¿no? Sí, lo voy a probar, ¿no? Un olor a madera... Sí, sí. Huele... También como a frutos secos... Va a estar buenísimo este. Pues nada, que no se me olvide probarlo abajo, ¿eh? Muy bien. Ya verás que rico. Y después, una vez que está aquí la solera, una vez que el vinagre ya está apto para ser embotellado, pues pasamos a la siguiente sala, que es esta de aquí. Bueno, pues aquí está el siguiente paso, que esta es la sala tanto de recibir el vino como sacar el vinagre. Este depósito, concretamente, aquí es donde tengo lo que es el vinagre ya acabado, que está ya preparado para embotellar. Entonces aquí, como vemos, ya queda muy poco para ponerlo embotellado. A mí lo que sí me gusta mucho es mirar las lunas... ¿Ah, sí? Sí, sí, lo miro mucho. Entonces yo... ¿Para embotellar? Para embotellar y para rellenar las barricas. ¿En qué puede enfriar? Siempre lo hago en menguante. Porque afecta mucho los trasiegos de los vinos. Aquí hay muchas veces que, si no se hacen menguante, se suelen estropear. Curioso. Es una cosa curiosa. Mira que encantado de hoy es hablar de las lunas y bueno, hay unos que creemos en ello más que otros. Sí, hay mucha gente que... En cortar la madera, en matar el cerdo y elaborar las morcillas, en muchas cosas. Mucho, mucho. La madera, en la madera se nota muchísimo. Sí, sí, sí. Curioso. Entonces aquí tenemos lo que es el vinagre. Sí. Entonces yo ya lo saco y lo llevaría a esta embotelladora. que está embotelladora, luego vamos a otra sala que os explico. Sí. Esta es la que uso para embotellar, que va directamente. Aquí tengo también unas pequeñas muestras que voy haciendo, pequeñas pruebas que voy haciendo de otros vinagres con maceraciones que estoy haciendo que luego os voy a explicar. Aquí tenemos otros depósitos. Mira, vamos a ver este que se va a ver mejor. ¿Ves? Este es un vino. ¿Veis? Tiene como una nata. Eso es lo que se llama la madre del vinagre. Que aquí es donde estaría toda la bacteria y todo. Aquí se va a ver, aquí en este se va a apreciar mejor. Mira. ¿Ves qué madre tiene? Sí, 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 sí. Este ya va criando. Este ya hay que llevarle a las barricas. Y si te puedes hasta llegar, te puede llegar hasta el olor. Huele, sobre todo al principio cuando está trabajando mucho la bacteria, que es cuando más está funcionando, que es cuando más alcohol hay, empieza a coger un olor que es como si fuera a mí me recuerda pues al pegamento y medio o a la acetona. De hecho la acetona es un ácido acético. Está hecho con vinagre destilado. Y después, una vez que pasamos aquí, vengo aquí que está en la sala que más estoy. Aquí es donde embotello, aquí es donde etiqueto y donde más o menos preparo los pedidos un poco. Bueno, vamos a hacerle en este reportaje para que no la vea, vamos a hacerle un poco de publicidad de tu vinagre. Perfecto. ¿Cómo se llama tu vinagre? Pues mira, el vinagre se llama vinagre de Liona porque todavía no he puesto nombre. No te ha roto mucho la cabeza, ¿no? Soy un desastre. En total, todos los nombres que me gustan, después no me gustan, después tal, para esto soy un desastre. Soy una persona que me considero creativa, pero para lo mío nada. Vamos a verte, embotellar un… Perfecto. Sí. Sí, voy a coger la etiqueta, mira. Este es un depósito que tengo con vinagre que está ya listo para embotellar. Ahí está. Mira, los 200, la marca es esta de aquí. Sí. Entonces, una vez que embotello, pongo el tapón y después le ponemos esta cápsula que es como un precinto de garantía de seguridad para evitar que sea un producto manipulado. Y esto es simplemente, va así, con calor, salto en traje y ya está ahí. Y esto ya pasamos a etiquetar, si es que aquí es todo manual. Bueno. Entonces aquí ya… Ya estaría. Esta luego te la llevas. Me gustaría que los espectadores pudieran… a ver si hay ya tanta tecnología que pudiéramos hacer así y que cada uno llevara… Lo tuviera en sus casas. Lo tuviera en sus casas. Es una pequeña muestra o algo que por lo menos lo pruebe, que es la oportunidad de probarlo. Pero bueno, sí que alguien, si se pasa por Líbana, te puede visitar, ¿no? Hombre, perfectamente, sin problema, sin problema. ¿Cuánto tiempo llevas produciendo vinagre? Pues mira, yo llevo desde que metí las barricas, que fue en el 2014, y en el 2016 fue cuando saqué el producto del mercado. Porque yo este, concretamente, este de vino tinto, que este es ahora mismo, este es el único que tengo en el mercado. Yo este tardo en hacerle entre 9 a 10 meses y pasa un mínimo de 9 meses en barrica. Por eso también se oscurece, es un vinagre oscuro y este es vinagre de vino dulce. ¿Qué es lo que pasa? Que al estar en barrica el vino dulce ya es como ese color coñac y al estar en barrica se oscurece más. Los vinagres también, una cosa que no he dicho antes, para hacer un vinagre en barrica o en Cuba, lo que se necesita es que las cubas sean usadas. Tienen que ser usadas de vino. Porque al ser un ácido tan fuerte, sacaría mucho el sabor a la madera, quedaría más áspero y no sería un vinagre bueno. Tiene que ser una barrica ya usada de vino. El mercado que has abierto ya es lo que tenemos solamente en Cantabria, ya o Exportas o… Bueno, como yo digo, aquí para ir a Santander, por si alguien no lo conoce, lo explico así, hay que pasar por Asturias. Sí, en el desfilado de la armida tenemos que pasar un tramo por Asturias. Eso es, que es en panes concretamente. Entonces yo siempre digo, sí, sí, lo tengo en Cantabria y ya lo tengo fuera. Digo que lo tengo en panes, que está aquí al lado, que así es. Pero sí estoy empezando. A mí lo que más me está costando es el introducirlo, el abrir un mercado. Para mí es lo más difícil porque a la gente le cuesta mucho, es un producto, vas a tiendas a ofrecerlo o a restaurantes y les cuesta mucho el cogerlo. Dentro de los vinagres artesanos, no es un vinagre caro, pero la gente lo asocia al vinagre, a un producto, al vinagre común, ese vinagre del supermercado que es muy barato y le cuesta mucho tenerlo en la tienda, pero una vez que lo tiene, la gente que lo prueba, es como muy fiel a este vinagre porque le gusta mucho y lo siguen comprando. Y bueno, ya una vez eso, el comerciante ya... Tenías en alguna barrica vino dulce, me has dicho. ¿Qué tipo de vinagre tenemos ahí? Vamos, porque se vea totalmente diferente, ¿no? Sí, el vino dulce es un vino de uva moscatel estilo tostadillo, que es un vino que se hace aquí que lo hacen, concretamente, bodegas casacallo. Y yo, concretamente, este vino es ese vino dulce moscatel que le elaboro, le meto en barricas para hacer este vinagre. Es un vino que tiene un poquitín más de graduación que el otro tinto que uso, entonces también la bacteria a veces le cuesta un poco más. Esta bodega, como ves, está muy bien porque esta bodega anteriormente era la bodega de vino Lucía, que se llamaba Bodegas Río Santo. Y después esta bodega, el anterior propietario la vendió, Bodegas Lucía, a Bodegas Casacallo, y me quedé yo con el local. Entonces es una bodega muy óptima para el vino, pero para el vinagre es un poquitín fría. Y hay días de invierno, algún día, que me baja mucho la temperatura, si tengo que ponerle un radiador o algo algún día, muy pocas veces, pero sí. Porque las bacterias, como mejor trabajan, como mejor están, es con calor. Entonces se debilitan, se puede morir alguna. Tengo que meterles un poco más de vino para que tengan alcohol nuevo y se alimenten. Y ese vinagre de la uva de Moscatel, ¿también lo estás comercializando o aún no has comercializado? Sí, sí, sí. Yo el que tengo en el mercado es este, el de vinagre de vino dulce. Ah, vale, vale, vale. Sí, el que tengo en el mercado es este. Sí, sí, sí. El de vino tinto todavía no lo he sacado. Ah, vale. Es al revés de como yo lo había entendido. Sí, no, pues es así. Lo que sí tengo también son otro tipo de vinagres que estoy haciendo, pero son a través de este, usando este como base, maceraciones. Entonces estoy investigando o probando hacer vinagres totalmente novedosos en el mundo, porque yo no conozco nada relacionado. Por ejemplo, tengo uno de vinagre con café que estoy probando a hacer, con café dromedario, que también es de aquí, que les conozco mucho y me regalaron lo de café natural. Digo, pues vamos a probar a ver qué sale. Curioso también. Hice varias cosas, hice un café con vinagre, hice una infusión, he hecho varias cosas y bueno, de momento yo creo que va a quedar muy bien con una maceración y con vinagre. Pues muy bien, yo no sé si tienes algo más que contarme de tu elaboración artesanal del vinagre. Bueno. Ojalá que este reportaje te sirva para lanzarte un poco más o para que recibas alguna llamada haciéndote un pedido. No vale, pues a ver, yo aquí estoy tanto para hacer, que es lo que más me gusta, como para vender, que es lo que peor llevo. Pero es lo que más necesito ahora mismo, así que aquí estoy dispuesto para recibir los pedidos que haga falta y lo que sea necesario. Y después, pues una de las aportaciones que a mí me gusta presumir de ellas o básicas que yo hago de esto, es que aquí estoy yo solo. Entonces esto, como veis, tiene un poco acústica, como yo digo, de iglesia. Y estando solo, a pesar de los vecinos de arriba, que de momento no les molesta, que les gusta, me gusta mucho cantar mientras hago las cosas. Entonces he llegado a hacer hasta una canción del vinagre, que si quieres nos podemos despedir con la canción del vinagre. Sí, 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 curioso, sí. Así que cuando quieras. Letra y todo tuyo. Sí, sí, letra, eso, eso, eso. Pues nada, venga. Es de lírica, porque me gusta mucho la lírica también. Pues vamos a por ello. Venga, pues nada. Vinagre aquí, vinagre allá, si usted lo prueba le encantará. ¡Venga, pues nada, venga! Porque también hay una canción espiritual que me ha desconectado en los ojos. ¡Venga! Venga, velo. Gracias por ver el video.